Hola gente, este es un nuevo video de Fortnite Hoy vamos a jugar a una partida en solitario Vamos a intentar ganarla Esta skin me da mucha suerte Bueno, aquí vamos a entrar a la partida Vamos a ver si podemos intentar ganarla Que es que no somos tan buenos como otros Llamados Agustín, Greth, Violito Vamos a caer arriba de Sokoboom Hola ¿Aquí? Vamos a ver Han intentado hacernos las mayorkis Y ganar la partida Por favor, dad mucho apoyo y suscribíos Y dejad un buen like, clic, clic Y activen la campanita Titi Con lo que vemos no cae ninguna noche Nos vamos a señorío A ver si podemos matar que sea algo Vamos a matar a nosotros ¿Por qué se la viene a la partida? Una llama Por lo que vamos a abrir una llama Encuentro una llama y la voy a abrir Madre mía que puedo traer montiñita y ahora para casa En realidad, lo editar se abre más rápido, es un truco que tiene que estar. Ahora te da más material, ahora te da 350, ve chico, ahora hay 1.900 materiales, te dará la más te da 350 por cada uno. No se ve, pero, ah, para que lo sepáis, cada semana vamos a meter una arma iluminada, o cada día, le meto la copeta corredera y se puso silenciado, cada día metido unas armas. Al cuat, a su matarlo, pero no, porque eso ya, me encanta. ¿Qué tal? La dispara, miradelo. Nunca era muy nueva, como siempre se me tocaba. Si tiene que ver pinta de ser bueno, no se matará. Lo malo es que eso se ha quedado más viral. Están haciendo un sangue. Están haciendo un sangue. El siguiente vídeo será de mi tortuga Guau, ese tira bueno No, ese tira un campero Hasta la hora, chavales Adiós